Preparaos para atacar Pero fue muy vasto, ¿verdad? Fue como si estuviese, yo que sé, en... Favele ¡Ojo! ¡Ojo Hitler! He entendido, ojo Hitler A ver Espera, espera, espera Ónete, ónete Hola ¿Una móvila? Hola, tenso ahora Estamos en Alemania Estamos en Alemania Haciéndolo Se escucha por el juego, eh Haciéndolo, a ver Yo me traje una puñelada Pórtate bien, Fox Todavía te puedo hacer ejecutar Gracias, ¿verdad? Hey, guys ¡Hey! Hola ¿Qué coño? Mira, mira Vas a ver, me hago la primera, atento, eh ¡Puñemo! Hostia Voy buena Voy que mala pelo Uy, le dejó tocado Hostia, besaba... Este mapa es literalmente... Allí he dejado No me acostumbro literalmente al mando Es como si no hubiera jugado en siglo ¿Qué te hacen? Vuelve a bajar, que creo que es necesario Creo que está pasando otra vez como el año pasado ¿Qué mierda, tío? Sombra de polla Joder, pon un porro, ahora mismo Es que yo no sé cómo se me escucha Se te escucha bien En el Fornite se supone que se escucha mejor Al menos Porque es el único juego que había tocado Y era para el evento final con nivel 1 Yo un día tendría que estar en Fortnite, eh El Fornite no lo tocó No ha ido igual A pesar de los huevos ¡Que sí, Junkra, que sí! Eso me metí para el evento final Fue irónico porque me salió la cinemática de inicio Y el final justo también Fue una mierda, no? Fue el evento una mierda, no? Fue un evento súper tranquilo Y de verdad que yo no entendí nada, así que... Tracer, Tracer, me come El Kater Yo al menos disfruté eso, eh, no sé ¿Qué coño fue el evento? Era hacer misióncillas, pero Ah, vale, no era el típico evento Que sale un tío gigante famoso Que lo conoce un tío y su madre y... No como el anterior que fue interactivo Fue que tienes que hacerlo, si no, no avanza ¿Eres toncita, Tracer? ¿Eres ton tí? A ver, que me estoy perdiendo, o sea Este es minuciado, no La Tracer me come Fue tonta Pero me cago un 10 Me ha hecho gracia, tío Le han metido un bombazo a la Moira y dice... Me atacan Me están dando un poquito por culo Me están dando un poquito por culo Messi, porque había chorizo Eso A ver, se me toco un poquillo Está, puro y los moros Vamos a tratar Voy para vuelta Venga, paña Venga Me acaban de violar la... Viva... Offline No le pones a Francesquito Ni una ¿No te pones a Francesquito, Xavi? Me he puesto a esta porque es la última que utilicé Y la última que digo, al menos sé un poco como funciona Y no sé como funciona Que guapa Tienes lo de tirarte Sí, sí, eso sí Por lo menos no sé lo de... Cuando... Me cago en su madre El otro gatillo, lo de disparar No sé qué hace El cerdo... Tengo mala experiencia con ese personaje Tengo mala experiencia con ese personaje Porque me violaban el culo Me violaban el culo con ese personaje Es que de verdad, eh Y luego me lo ponía yo y no sabía ni qué hacer No sé qué Pues lo enganche Ponerle un enganche Normal El R1 te cura Ah, eso era para curarse La bala de cerca No se ve que era para curarse ¿Qué está pasando? Que tanto disparo, que tanto disparo Ya estoy en modo pistola ahora Porque me han destruido el Mecha ¡No! ¿Qué ha pasado? Me he caído de vacío No puedes ir a por otro la sombra, tío Hay una Widowmaker arriba en la puerta, eh En el abuferillo de la puerta Tengo la sombra aquí Está arriba en la puerta, en el abuferillo de la puerta Ay, menos mal, todavía tengo la habilidad Ey, chica, llega la caballería Ahora pegaría, eh Ahora pegaría, eh, la verdad Ya me ha hackeado Ya me ha hackeado una tía de... Qué tonto que somos Lo voy a liar, eh ¡Corea! Del norte Vaya suicidio acabo de hacer, tío Está arriba el... ¿Lo ves, Xavi, al canto? Arriba de la puerta En el agujero de arriba ¿No le doy a nadie? Pues sí le doy Se pone ahí el tonto y no ve a tú Es que no le veo, tío Pues alguien tiene que sacarlo de ahí Porque madre mía Si que no puedo, si Que me han hackeado y me muerto Esta gente está aquí La p... esta pobre mori Estoy jodido, estoy quince de vida Hostia, hostia, me cago en diez Es increíble Tenías a dos tíos que te iban a matar y me han matado a mí Arriba Ufff Atrás Aquí, soldado 76 Es que sombra... Uy La puta viva sin el... sin el mecha, tío Es como un poco... Dolphin, oh Qué tanto, qué tanto Me encanta que tira la... ¿He soltado? ¿Qué tal tenéis? Hola Sombra me toma la web Bon... Solo ante el Shuku Mierda Me han saqueado y va a explotar eso de adelante Entendido que han explotado la mujer, he entendido ¿Qué ha sido eso? Buah, tío, he dejado la Mei a un... no de vida No, madre Me voy a cambiar de personaje, lo has probado Se pone al franciquito y se pone a pegar cuarenta saltos, a ver Es que lo bueno que tiene... Me voy a poner a la bola de... de hámster Es que lo bueno de ese personaje que tiene la mierda esta para... para colgarse, tío Sí Sí Si te tiran, pues... es fácil para recuperar Hola, qué tal Venganza Hola, buena tarda Está el puto a mí... está la... no sé quién coño ahí arriba y me cago en su madre Me cago en su madre Me cago en la... ¡Una pura coreana, coño! ¡Mierda! ¡No, ha matado a franciquito, tío! ¡Qué pena! El puto gemido de... Hombre, no, ni tanto que no Vale... Venga, franciquet, tú pots Hay otro franciquet, tío Sí, sí Franciquet Suprimo malvado, sí Puta guarra sombra, tío Mbappé, tío, me cago en diez En verdad, sí, el trunfis es Mbappé después de... bueno, de... De que la novia le haya dado por detrás Me... 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 pero... pero... esta persona... Hostia, han roto la puerta al final Menos mal Ya... ya se ha podido entrar Estaboo... Estaboo rompiendo la muralla de Imelilla ¡Es una tonta o qué?! Ya... ¡Eureka! ¿Qué hago? Adiós La bomba explosiva O sea... Como salga esta tía en... 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 en jugada destacada me corto el pene ¡Está la pirata! Es que va a ser... es que es una triple destacada normalmente Me acuerdo que una vez y... me acuerdo que una vez y... me acuerdo que una vez y... me hicieron jugada destacada porque... Creo que el personaje más malito del juego había matado... o sea, había dado un disparo y ya está... o sea, fue una cosa muy malita Yo me acuerdo de haberme hecho una cosa que me parece increíble... pero luego destacan a uno que... mata a tres personas... con la ulti y ya, ¿sabes? Hola, buenas, ¿qué tal? Te he probado, esto es un sigma, me acuerdo... ¿El sigma es tonto? Voy a acabar, ¿y? Lo que pasa es que... No, 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 nada... No, nada, lo que pasa es que... una vez hemos cogido un punto... lo que pasa es que hemos llegado igualmente al final... Me cago en la puta... el otro día aunque le parezca mentira a ver con la que cuenta entendido con la pepsi por la cara también también eso quiere porque para estos últimos momentos me voy a poner a lucio pero ponerme a un support y intentar ayudar a lo último atacar atacar vaya me cago en cómo que derrota aunque ha dado en cinco segundos pues está cada acera de pablito hola guapo supuestamente el puto lobo solitario esta vez no no me deja os remandado invitación ya está el xavi conmigo no competitiva no no competitiva y cualquier función partida rápida no es un iban que como que no no ese no cualquier función la del medio la del medio la del medio espérate un momento voy espérate coño coño que estoy haciendo iban busca partida y donde sale juega cola promoción partida rápida ahí ahí ya cola abierta entonces el edu no va a jugar ¿no? no dice que no me ha puesto no en mirócula yo también lo podría tener en el ordenador ¿no? aunque nos metería con gente de ordenador es que tío me da rabia tío que hayan metido Melilla y digo Gibraltar y no hayan metido yo que sé tío algo de España tío no sé si es que de verdad a ver Gibraltar vamos a ver España pero coño no meten personajes españoles tío el único español que hay es un tío que se llama Manolo y es un NPC que hay ese francesco el francesquito tío el maricón este para la huido ¿qué hace? en un mapa me acuerdo que había un español o sea era como una cápsula congelada y había un español tío ¿y esto de esperanza? bueno a ver esto parece más español que yo ¿sabes? o sea esto que es tío esto parece Sevilla ahora te dicen que estos estos marruecos me voy del juego vamos pues sí se llama esperanza pues tío si esto es yo que sé esto es Castigdefels o sea por la cara mira de cabal es que yo me imagino un pueblo derrumbado con un caballo muerto tío en la estrada por la cara la puta aldea de un habitante por la puta cara es que literalmente es el paisaje así caballo muerto a ver yo meten el transporte detrás hay suporte coño pero si parece es total rabona no lo entiendo es como bastión pero malito ¿sabes? un negro un negro morirse todo Mbappé chaval ¿cómo estás? al canto le meto una que lo vea pero este ¿cómo se mueve? este es más hondo que... es como la cara de Iván vale pues estoy yo aquí detrás así que se había quedado quitado un segundo y me he quedado rayado he entendido beber bolas con la cara ¿qué coño me pasa tío? beber bolas beber bolas ¿qué cojones tío? estoy un marido hay un francisquete no tía puta francisco autógrafo venga me he cargado el warhawk este toma vamos me la piro vampiro ¿qué es eso? ¿qué es eso? que te han metido en el espacio ese raro el robo malito es Beltram venga atacar atacar me ha aplastado coño pero si esto parece yo que sé esto parece estoy yendo para allá estoy ahora mismo al desnudo si o que a ver luchando contra mercy de nada venga la mercy no hace daño casi ya pero yo con el 150 de vida estoy ciego tío esto he escuchado terrorista por algún motivo me habían quitado el meca la perfebe con el tío ese del escudo el rey la puta he morido tengo la bomba que me ha matado el Alex es que no sé por qué el Winston tío me recuerda al Alex tío es muy extraño este pueblo está señalizado centro museo Martín esto es donde está esto es que es lo que te digo esto tiene que ser Tarragona esto es un pueblo de costa mierda muerto no pues lo tenemos cerca eh como vais como va si tengo la ulti soy más malito que yo yo creo que llevo la ulti ocho horas tío y nada voy a saltarla vale esto no es Cataluña esto esto es Portugal coño la piedra coño hola ya vine hola como esta Evo no me jura tío me ha matado la Tracer tío me da buena estoy viendo al Xavi matando no pues coño a ver si ponen un disparo al robot ¿sabes? y los matas y perdemos perdemos todos perdemos perdemos ocho años está complicado joder me cago en el Mbappé este coño el puto drum fish es el abu aquí hay una pelota de fútbol la ven por la cara se pone a jugar y pasa a pelear de repente es un easter egg y nos manda a un campo de fútbol estoy muy muerto ¿de dónde he mirado este robot? ¿dónde está? lo que pasa es que he ido para el otro sitio donde pensaba que estaba hola ha muerto ese se muere este porcento ¿dónde está? ¿dónde está? voy para el agua voy para el agua mira las ha puesto lo que sea que sea eso voy 20-0 ay dios voy 20-0 hay gays hay gays hay gays estoy llegando esto santo machi en un año si si osea museo martins es muy extraño tío esto tiene que ser españa por cojones pero es portugal cuando te tienes la habilidad esa ya está ya está pero es malito porque no ponen la bandera ¿sabes? si no moría yo entonces dije pues mira ya que si moría creo que perdía la habilidad no la había dado creo eso es que lo sé es que no sé con qué juego lo estoy confundiendo creo que con el platón y como a ripper hay keepers keepers mierda esta pugni casi muero casi muero si estoy a nada de morir si encontrarme allí un botiquín por el suelo ya está bueno ya ya aparte si fue al mismo sitio perfectamente yo he encontrado al menos un vial de esos yo lo he encontrado también aquí en el momento solamente tengo que esperar o ir atacando pero no ¡METEO! no vas a ver yo con el ripper me acuerdo estaba disparando al robot y me ha matado a alguien en vez de sigma el asmático no te crees me ha matado el puto hamster de mierda el 24-0 iba puto hamster chino de mierda ese muere ese se ha muerto ya ese me lo he cargado una zaira tío una zaira cuidado 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 no le dispare cuando tira la burbuja que la carga vale el viento por la caja que ha hecho Abel un gusto aviso eh que le carga la burbuja no le dispare vale bujarra bujarrica bueno sé que el de la burbuja casi lo mataba si si cuando se tira la burbuja no le dispare el sigma hablas no la zaira pulsa en el plane esta pista lleva el elusos el rey Diego el dj ay ya era muerto dos veces sigues en 20 segundos muerto dos veces yo soy el que más ha muerto toda la partida creo ah no vale el jato ha pillado un campeón vale disparame a mi pero porque estaba el de la burbuja ahí eh xavi he ya el contexto es muy triste ya pero yo pensaba que fue hace años y fue en 2020 eh fue hace muy poco ya ya yo me rayé mucho tío Porque es como Llegan los disparos, pues bueno Y yo me he matado ¿Quién coño me ha matado? Que puedo disparar Aunque estoy metido en la zona salvo Estoy intentando salir de la zona esta Si miras para la derecha Hay unos castillos Portugal Pero lo malo es que no ponen la bandera, ¿sabes? Si, que si que está en Portugal Ah, ponen la bandera Pues a mi no me ha salido antes O sea, no ha salido en la pantalla de carga Pero está colgada en un sitio Tiempo extra Tiempo extra, pero si estamos al lado Un negrito Te mato, puto puerco He hecho ocho asesinatos ¡Ostras! ¡Manuel! Vamos a verlo No, puto madre Ahí Está aquí Es que me la ha tirado Con los tres en la cara Tocado muy bien escamuzas venga que es escaramuza lo mismo que una muza pero es carlos busán esto que yo me había guata tinky winky tinky tunky el sigma es el tío este que es como que tira mierdas gravitadoras y por las pantallas sobre todo por las pantallas por las que me gusta con una habilidad aturde de hecho si te vas al personaje encima en materia de defensa bloquear los proyectiles en un área frente vale un carajo que no guapo cuando ves que tienes tres o cuatro eso me cura no en cuestión que eso me cura si le da los proyectiles me voy para el metro no tú no os hagáis los héroes sobre los deje a vale no es que tenía como una cruz de media digo a lo mejor oscura que bonito que es corea del sur me cago me cago en la moira hostia 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 que se me ha puesto la se me ha puesto la visión en la widow maker como andaba tío todo el culo ha venido el puto juego se me ha puesto solo tío casi casi me da casi tiene los cinco ahí para cumplir todos todos los negocios tío los tenía muy tocado uno hay hay más mal es muy bien es roto la tele jajaja pues hay que una locura que pasa aquí jose puta yo llego a tener la ulti y bueno tenemos hoy en el restaurante de casa pepe te lo juro pero si le da la habilidad de volar hostia la vaca esta tío a ver tu guapa yo voy yo voy a tirar aquí o está familia uno muerto y me la suda, y me la suda y algún gesto reventa al fondo y aquí también ese debería haberse caído y se ha muerto así, tú sigues disparándome yo necesito yo estoy también un poquito así dale a la flecha de abajo bueno, ya me están curando y no he tenido ni que pedirlo me han leído el pensamiento hey yo hostia puto tío que mierda es eso te lo rompo hostia tío me han hookeado yo no se muestra la celuna y tío pero siempre va una una y va siempre una por encima de mí o sea, una kill siempre ¿quién hay aquí? ¿quién hay aquí? ¿el medio? prima bueno, venga que lo tenemos ya hecho hasta los primitos ¿dónde estarán? ¿estáis haciendo que vayan para atrás o cómo? ¡doño de la madre! yo me he quedado aquí, eh yo me piro chavi, 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 chavi jírete, chavi, chavi delante mío oh pues hostia puto me giro para otro lado que decensión que lleva cuantas para el tuyo una, ¿no? ahí no, a ver el chavi uno por el tuyo ¿el chavi? yo te voy a defendiendo pero ¿ese quién es el chavo? venga, chavi este de ahí este de aquí el, 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 el tía que vandalismo heroico esto que esto era una saca tema entendido esto guapo esto, tío hostia, literalmente me gusta mucho este maga pero tengo malos recuerdos tú y yo tú y yo en el Ghost of Tsushima, tío hostia, el Ghost of Tsushima a mí me molaría jugarlo otra vez, tío porque queda, hostia y ahora mismo es que estoy sin push no, yo, yo, yo es que yo no lo tengo ni descargado ah, pero tiene que jugar más la persona ¿Guronero, guarra? yo no, 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 ni, no, ni, no aguanta purimori vale, no llevo a matar al killer a este, lo que sea pero, coño, en el Sigma este qué polla, tío me he puesto en toda la piedra y aún así me ha hecho el mismo daño como si me hubiese lanzado de 20 metros que no sale nada hasta que yo me la cabe no sale nada pero tú o no? que se te olvidó grabar la primera parte el tupper ya ha empezado por la mitad tengo literalmente menos 4 kills yo no entiendo que está pasando yo estoy dando vueltas al bombo bombo pero van contra mi prefiero estar metido por si se meten entonces no sube si no me pongo estoy casi medio descubierto por unas partes entonces pues me pueden disparar si quisiera yo intentar echarlo para atrás me pondría tirando para su spawn yo llevo 15 bueno 15 no 14 es que no llevan dps estoy que ardo eso no suele ser vale yo tengo la ulti ya que si vienen aquí yo encantado les pongo una bomba me pongo una bomba el puto mierda gordillo del betty este tío bueno no se si a algunos les habré dado y a algunos no me cago la ulti tiene que tirar si no yo lo que recuerdo con la ulti es que la tira otra vez tío me la ha puesto en el culo la cámara pero en vez de tirar la 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 ha dejado en el lugar botas algo si se hace una parra ave ostia pero que estoy volando a un a un a uno de porcentaje te imaginas que de repente nos ganan tío un perdido cállate con lo de ayer ya tengo suficiente es verdad me tengo una idea cubrirme pero que estoy en camino tienes uno ahí la puta es de mierda tío tengo una tengo una idea la mercy matarla que oye tío vaya mierda yo tampoco tío he tirado la ulti no se ha muerto ni dios creo que aún podemos ganar en el punto hay tres y uno paseo tu 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 lucio lucio muerto disputale ahora me tiro la ulti que estoy haciendo que estoy haciendo que estoy haciendo con la vuelta al pilar puta puta el cacao hay aquí metido que estoy haciendo como es que que estoy haciendo que estoy haciendo que estoy haciendo un saludo Ahora viene para un 1%. Tira la ulti, nos mata todo y gana. ¿Qué hacía la ulti suya? No sé. ¿De quién? De el RekinBall. ¡Manuelito! Vamos a ver. Madre. ¡Hala! ¡Dios! ¡Lo ha limpiado, eh! ¡Venga, subió a nivel 2! ¡Vamos, vete! Eh, chat, voy a poner... ¡Beber! Igual, la aplicación que decías tú, me dijiste, era el Wattpad, ¿no? ¿Wattpad? Sí, me la dijiste hace tiempo, me acuerdo. No, Wattpad era una cosa para leer, para leer historias. Tengo, ahora la estoy siendo como un cabrón, ahora. ¿Todo ten...? ¿Qué coño has puesto, tío? Tengo como... Tengo como... Tengo como 200, estoy así, Iván. No sé que estoy poniendo, tío. No sé que estoy poniendo, tío. Haciendo... ...Water... ...Window Felix. Haciendo Water... ...Window Felix. ¿Vos cobardido? Ah, perdón, sí. Sí, perdé. ¿Vos cobardido? He quedado puesto la cosa en el chat. Que me ven a mí reventando, ¿sabes? Pues mira que yo... ¿Cómo que Gran Bretaña? No, 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 no. Sí. Hey, guys. Um... ¿Quién te está viendo, Iván? Me los cargo a todos. ¿Quién me está...? No, nadie. Si más que nada es... Yo me llevo las fotos del canal. Yo me quedo aquí viéndolo. ¿Dónde estáis? ¿Qué coño es esto? ¡El puto Alex, tío! Es que... ...el Winston, tío, me recuerda al Alex. Pero no, 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 no... Tonto. ¿Pero a qué Alex? ¿Ya te gustaría que Gran Bretaña juega así? Eso es Sisto Nieve. ¿Ya te gustaría? Eh... Te está diciendo al... Adelie. O sea, pero no por burlarme de que es un mono, no, no. O sea, que me recuerda... Sí, sí, sí. Con las gafas, mira. Y un poco personalidad de... ¿Sabes? Buena gente y... Hostia, es verdad. Con la cinemática del Uno. ¿Qué está? ¿Qué pasa? Mira, como me haga más de 25 con la Widow... Soy... Es que encima con la Widow. Soy... Eh... Antonio. A ver. Hostia, hostia, mira. Eh, Xavi... Hay una foto... Hay una foto... Hay una foto de mi abuela de joven, tío. Que sale al lado de un tío que se parte al Antonio Dual, te lo juro, tío. Muy vasto. Sí. Lo voy a botar a mando, tío. Pero es que es muy vasto, tío. Xavi, ¿cómo te van a ciclo, tío? ¿Eh? ¿Cómo te van a ciclo? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Muy bien. Quedo bastante bien. Yo es que... Me han crujido. Me han crujido. Me han crujido. Me han crujido. No, no. Ya me están distriendo, ¿verdad? Ya he repetido. Ya he repetido. Y en filo... ¿Has repetido de curso? Sí. Y en fin, ¿qué se ha contestado? Pues Unai, o sea, en la vida había visto yo... ¡Un 10! O sea, no lo entiendo. O sea, ¿cómo unos reventados? ¿No repiten? Y tú vas y repites. Tocarme la polla, Iván. Sí, no. Es que, tío, te lo juro, hay gente que no hace nada en cuarenta años... Eso sobre todo, ¿eh? Hostia, tengo tres años. Eso sobre todo, porque quieren quitarse en medio de esa gente. No, pero Unai, tío. O sea... Es que... Ya, pero Iván... Tenemos el robot. No me enteró de nada. No me enteró de nada. Ah, ¿no hacías nada? Nos han robado el robot. Ah, vale. Entonces, a ver, es entendible. Estudiaba mal. Oye, igual. Pero... Pero, ¿sabes una cosa? Pero era justificado. Con el tema del primer año este de bachillerato, a mí me ha espabilado y pues me ha hecho mejorar para el ciclo, ¿sabes? Entonces, me esfuerzo más de lo que debería para lo que me dan. Bueno, aparte... Aparte que haces algo que te gusta, ¿no? Sí, aparte de eso, como digo, me esfuerzo demasiado para cosas que... No serían necesarias esforzarse lo que veo. Me esfuerzo, ¿sabes? Es que estoy muy malito. O sea, yo llevo... Yo llevo una bajada. No he suspendido ningún examen, excepto uno que era ultrajodido y no había estudiado tanto en mi vida. O sea... No, no. De hecho, ese se me da bastante bien. ¿Qué tienes de los imaguros? Eh... Sistemas operativos. Eh... Montaje. Aplicaciones web. Ejemplo. Que no avancen con la barricada. Que no avancen con la barricada. Es que estoy muy bien aquí, tío. Y no se nos queda nada. No explica muy bien. Cuidado con la academia, tío. Estoy pegando una bajada increíble. No me guardo, tío. No me guardo, tío. Lo guardo. Estoy jodido, eh. Porque es que estoy con lo de esto, tío. De las operaciones y todo. Y es que estoy, madre mía. ¿Qué haces? Junker Kun. ¿Y el qué? Espera un momento, que no te oigo. Eh... Lo de... La epidemia. Sí, pero... Estaba lo de mi abuelo y... Y lo de... Y lo de la operación, tío. Es que te jodieron bien, eh. Es que, literalmente, te voy, eh. Sí, la verdad. Mucho. Complicado. Paso de eso. Estoy... Tienen que operarme. Y no voy... Estoy online. Haciendo clases online. Y es que no tengo ganas. Y llevo bastante. O sea, que no estoy en clase. A veces... Es que te jodieron bien, eh. Es que, literalmente, fue casi al inicio y ya estabas mal, tío. Sí. Y ahora he dicho, mira, voy a ponerme a hacer cosas. Y a veces... Es que no tengo ganas y me pongo a jugar. O sea, yo estoy muy malito. Y tengo que... Ya. Yo no he tocado la play, como he dicho. Pero... Lo que sí tengo es la switch. Como mucho. Yo la play lo tengo poco ahora. Yo la play lo tengo muy poco ahora. Tengo... Tengo que tener... Eh... Un examen, pero lo tengo que tener el... El... Viernes. El aligns por lo mismo fue el fin de semana. Va matando el puto Bryan. El fin de. Y el fin de los juegos porque... No es verdad. Sí, pero en este juego. O sea, es que menos mal que los exámenes de momento no son... Eh... Cada semana ni tal. Son como casi final de asignatura. Bueno. De termas mejor dicho. en algunas es mucho más fácil y en otras mucho más jodido la más fácil por ejemplo es la de redes y seguirá siendo o se complicará más no estudiarlo tampoco es un problema algunas cosas son peores en clase hay algunas asignaturas en las que no me apetece para nada hacerse otra actividad pero al final la acabo haciendo pero por como se ve de teoría es bastante texto pero luego el proceso es súper fácil qué coño es esto esto guapo yo aprobado mira me he escapado me he cargado no sé quién la primera vez que he utilizado un persona hace yo que llevo utilizando este persona hace toda la vida me ha tirado me ha tirado me ha tirado como veas tres juntos me he tirado la última ahora si no ahora si no mira mira esto que es esto que es no gol va el puto cerdo me ha metido hechos el cabrón pepa pigue me cago te meto un hachazo en la cara te meto un hachazo en la cara si los estoy tirando como puedo porque me están dando por todos lados te meto una dios el cerdo japonés este tío la habilidad ay dios me ha matado el vacío me ha matado el vacío me cago el pollo 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 si si por cierto mori un puto cerdo pego puto cerdo de mierda de verdad que asco de personaje aqui te lo juro me vio ahora el baño me cago en verdad no es tan difícil derrotarlo hay que tenerle que buena Qué bueno, sí, la verdad Este puto que me va a poner un gordin solo en este, tío Si era el que iba a guardar, yo voy a guardar Procede a comer Enquanto de queso Encima de queso, encima de queso Mierda Me han pisoteado el cadáver Con el puto robot Una parte de mierda Están aquí todos metidos, me cago en 10, tío Ups, los gente dispara Y están todos, me han pegado Tenemos que avanzar y intentar superar ese número como mucho Ataca, ataca Esta puta McCree, bueno, ahora su Morgan, no Sí, pero lo que pasa es que, bueno, si me metes a uno con la ametralladora en mi cara Ya, es que en 1799 no Tienes que tener ahí con eso Sí, ya Solí utilizarlo bien con la prueba gratuita del juego O sea que A saber ahora ¿Cómo coño no puedo...? El cerdo, ¿queréis matar al puto cerdo, tío? Tío, que tiró la puta ulti Que tiró la puta ulti delante de 400 personas Y no hay que verlo Y con mucho gusto lo mataría Hacerle focus al cerdo Tal perfidia No queréis... Si le hacemos focus, nosotros lo ganamos Yo le lanzo la ulti al Rothhot y no ha hecho caso el juego y no me la ha matado Me han hackeado o algo, no sé qué ha pasado Mierda Con jugar al puto de la source con un muñon, ¿no? Jajajaja Me ha hecho gracia, tío Jajajaja Es que es verdad Voy casi sin nada contra él Está reventado, tío, el palo de la cargada Ese lo dice más tonto que fumar porra, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Mierda Ahí, a ver Hay que empujar Tío, yo lo entiendo el juego, tío Te pone la cámara de muerte en el culo de las mujeres, tío Igual es el problema Que bueno, que estoy... Que tú eres, ¿qué? Puto cerdo Puto cerdo Matelo, matelo Vale, lo he matado He matado al cerdo Vale, hay que echar para adelante ahora Cuanto más gente va más rápido El puto robot, tío, ha empujado el cadáver, tío Ya, ya, si a mí me habían pisado Ey, chico, llega la caballer Esto está, está Te estoy disparando a nada Voy a ir para allá, voy para allá Si no me te pego y deja Vale, ese muerto Eh, 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 eh Eh, eh, eh Se quedan sin tiempo Curame, curame Muerto al cerdo O sea, le han metido un headshot Al, al, al... Ya, ya, ya Estoy intentando ir lo más rápido que puedo Yo lo mismo Eh, si quieres voy para allá Yo voy para él contra ese Cuidado, cuidado Hay que ir, eh Yo voy para allá, eh A ver si aparezco en algún momento Coño, tío, es que me han violado entre tres Nooo Mierda Entiendo He intentado matar a uno que estaba ahí haciendo Su cosa ¿Quién coño? El malito El compañero Tira... Abandona partida Vale Si le sale... Vale ¿Cómo abandona yo? Sale abandona partida Vale 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 Que no sabías a quién se lo decías El líder Toma Vale, bueno, pues nada Se me invita otra vez y ya está No Ay, Dios Voy, espérate Me he cambiado el salado tarde, si no me hacía 30 o así ¿Qué es esto de aquí? Desafíos Voy un momento al lavabo Alright Pues yo voy a ver la personalización que puedo hacer de mi avatar Bueno, no de mi avatar El perfil Iván, no te has cambiado nada de los puntos del canal o algo No te has puesto puntos en nada Iván Se acaba de ir Me ha ido el lavabo, dice No se ha puesto nada, no se ha puesto nada, digo Ah, vale, no tiene ni el afiliado aún Bueno Pues le faltan... Son 50 seguidores, ¿no? El afiliado Eh... Creo que sí O si no, 100 No me acuerdo como era el tema No me acuerdo como era el tema Yo solo me acuerdo de en clase cuando la Ana nos hizo spam de su amigo Si Por eso creo que era 100 En esta que me mola En esta que me mola En esta que me mola ¿Para qué tienes que irme ahí? Ni idea Menos a mí, yo soy, yo no existo ¿Viene ahí viéndole? Hostia, este me gusta Voy a haber pesado en el FIFA ¿Ya está? ¿Ya ha venido...? No ¿Qué es esto? ¡El palacio francés! ¡Qué asco! ¡Pure muri! Sí, de mientras que esperamos Durama El puro poteto de este ¡Me muero! Esta poteta parece que hizo navidad, tío Sí Bardo Peixosa Guafa, Belita ¡Pure muri! Esto es Canangladas, o tú perdidos Posiblemente Yo no pienso Canangladas, tío Bueno, es que ayer fue... Guerra Civil, o sea Han declarado independencia, ahora mismo es una colonia marroquina Que me das a mí una máscara de gato Yo estoy que a matar moros Basado Bueno a ver Aquí en Camparellada estaba Tranquilísimo te lo juro Cuando yo había salido Estaba tranquilísimo pero luego Ya me había ido un poco más abajo Yo lo entiendo tío Que confianza tienen tío y que malitos están Para hablar de la persona que me conocen Sí, sí, y no solo eso Sino gente Que se les ve que son jóvenes Que probablemente se hayan criado aquí en España No hayan pisado barrocos en su vida O solamente de vacaciones Y defiendan el país por su etnicidad Y como, no España te está dando oportunidades A ver, también Me vienes a hablar a mí Que normalmente no me suelo interesar por fútbol Y yo pues me quedo igual Como si me dices Eh, barroco número uno España que España que yo Pues te digo que soy de Afganistán y que te... Hasta que te van a notar malito España sabe jugar Me importa raro Si me mata el puto Genji de mierda Si no de mier... Si me cargo al budista este Pero... Iba, ¿qué te ha pasado ahí? No sé qué ha pasado Es que me ha parecido todo raro ¿Qué cojones? He entendido que el Genji ha dicho Vamos a por natillas Te lo juro, tío Que puta mierda Que es todo Te lo juro, tío Te lo juro, tío Ha dicho Vamos a por natillas Y me he rayado, tío Todo el anuncio malito, ¿sabes? Tengo un sándwich de pase Que no huele muy bien No entiendo exactamente cómo A ver Toma por culo Whatabu, soy chino Whataburi ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Este es más tonto que pegarle Que pegarle a un ñiñato Tranquila aquí Yo me estoy metiendo Yo me estoy metiendo Coño, ¿qué cojones? Vamos a por natillas Me han metido un poco aquí entre tres, tío Entre cuatro No vas a poder con él, Iván No, yo estoy ya a A, casi Hostia, mira, qué guay Han cogido un cepo mío Los perros para la casa Venga, toma por culo, genji No sería tan malo de fallar cuatro disparos Mientras tengo a la persona al lado Pues sí Toma por culo este Me lo he porrao Hay uno en el punto Espérate, que me he porré Estoy sordo, he entendido He entendido La zoofilia no tiene respuesta Que te has corrido en su cara Que te has corrido en su cara Que me he coro en su cara Ah, vale, entiendo Que te has corrido Ambas cosas, no Está malito este, tío Pesao, coño No, es japonés ¡Au, soy! ¿Qué chico es la mierda de el Se vuelve a la puta madre? ¡Horra, chino! Mierda, me ha matado uno por arriba Diablo Diablo, ha dicho diablo, tío He entendido Diablo El puta madre Te vuelve No, no, no No, no, rápido Hay que defender ¡Defender! Atacar Que queda con lo que queda Mierda Ah, para eso era la compuerta esto Ay, Dios mío La puta La puta silla Volando Toma Cuidado ¿Dónde está el genji este? Ya no, si está dando huel Está saltando en mi cabeza Puto Mario O sea, spawneado en la próxima zona, tío Y se cree, bueno, espérate Es como lo han hecho yo Ya verás como lo han hecho yo Ya verás A ver, mientras lo dejamos medio atrás a ese He utilizado una ulti y me he muerto Es que es una mierda, tío Hay ultis que son como imparables, tío Y otras Ya, también, es verdad Y otras que no, tío Me ha venido con el 0% después de haberlo utilizado Que literalmente ni le ha dado tiempo Pero coño, me cago, tío, en el buka que me acaban de hacer Ya, no, no es que solo la corten Sino es que directamente también No me dejan utilizar en general la ulti Y me tienen que quitar todo el porcentaje No me dejan ni la mitad O aparte, os da la casualidad de cuando voy a hacer la ulti Hay una columna del 99% de tapar, ¿sabes? Me dan por detrás y por delante Por todo el lado, sin parar El puto vídeo por dios En cambio Hostia, el puto soldado, tío Me dan para el equipo de patrán Ex vídeo Que solo sabe hacer cosas con las katanas, vaya Tomad por culo Se va a hacer el harakiri con la katana esa que yo le veo Estuvo guapo, tío Toda la puta animación gore guapísima Pero mal anima Sí, sí Modo, hey guys, y sale bailando Tengo ulti yo Jugando al Roblox ¿Ivan? Yo la tiraría incluso, eh Tira la ulti, tira la ulti van Es que no tengo ulti No tiene La tiene casi ya, pero tiene dos en la carga Me cago en la mierda el Genji Su muerto Que me ha cortado la ulti Soy más tonto que pegar una pata, un mini inválido, tío Atacar, ¿no? No, no, no Francisco, calla la boca He matado a Francisco Que sí, chaval, que sí Que sabes usar una katana o lo que tú quieras Callate la boca No ha hecho casi nada de daño Esta gente, tío Yo llevo nueve No, pero que no han hecho casi nada de daño Porque no estaba justo en la mira Entonces pues le ha dado muy poco Hostia, mire, hay que hacer desde el Lucio Pesao Yo he perdido Puto negro Martina Este es Puma, por seguro Tanta fiesta que lleva Muerte Ah, que tengo aquí al Genji ¡Cuánta fuma! Homosexual de los propones Ah, Dios Me voy a cambiar de personaje Me voy a poner al Francisquito Así me gusta Sí, ponte tan que también Porque así no lleve un poco Sí Y si no me pongo logosopo Sabe así que las razas se ponen peor Si no, ponte la diva El puto mejor personaje Voy a probar con el Rocking Ball este La voz que tiene de cateto Sí, sí Ya sabía más o menos Poco claro, tío Los suyos no tienen ni tanca ni nada ¡Manuel, Manuel! Ah, lo sí que tienen ¡Ese feeling! ¡Ah, Miguel! ¿Te puede traer la puta mierda de las payas? Yo creo que hago una partida más Sí, ya me voy, ¿eh? Yo también Yo no voy a seguir gritando, ¿eh? ¿Cómo no? ¡Ah, Dios! Un Francisquito ahí He cargado uno Pero el que me he cargado Tampoco significaba tanto así Voy a probar el negro este Que tiene el puñaloso Y tanto este Antes de nada Me ha puesto la cámara Del Chavi, tío En el drumfish No van a ganar, ¿eh? No van a ganar Reaparezco y Reaparezco y Me sales tú Con el drumfish ahí Estos cerca, ¿sabes? No he podido cargar el puño ¡Porre, chine! ¡Chine! ¡Chine! ¡Chino! El puto Francesquito otra vez ¡Qué sí, chaval! ¡Qué sí! ¿Te has visto lo que hemos metido En el family ¿O no? Se van Han metido al de By Hero Academia Puesto su de ciego Porque ha dicho Con referencia Tengo Tengo dos comandos de vida ¡Chine! ¡Me cae un pie! ¡Chine! 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 ¿Tiempo ese de qué? Por gilipollas Ha perdido ¡Pumba! Ha perdido ¡Niñito! ¡Pumba! Me meto un puñetazo El puto escuadrón Reventa Super variado ¿Qué pasa? No me gusta su diseño De con la cresta Tío Es muy malito Ahora vuelve ¿Qué? 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 ¿Tú? ¡Quita! ¿Quiere de la India? ¡Tonto, po! Toma De la isla Va pa' tu cara Ah, no Que es de Nepal El malito ese Yo voy al FIFA Vale, ¿hacemos una última? Espérate, vuelvo Vuelvo Venga, yo te... Vuelvo Somos la última Yo también me voy Espera, a ver si me vas a irme ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hace un juego que no juego yo, tío A esa de eliminaciones Que era por escuadrón, tío ¿Por qué? ¿Eso que era como... Que eran... Creo cuatro contra cuatro Cuatro contra cuatro O tres contra tres Que era como en un mapa Y si te mataban No reaparecías Eso me suena Mientras cargaba la partida, eh No, no, no Pero que está... O sea, es en competitivo No sé dónde era No me sale Sunite, te lo juro No, no, eso no está competitivo No, porque se ha salido No sé, eso es en... Me refiero en competitivo Ah, no, en arcade, creo El arcade Pues sí En arcade Que era, no sé, tío Eran combate a muerte por equipos Cuatro contra cuatro Era eso Combate a muerte por equipos O sea, me suena de otra cosa Pero... No, pero es bastante malito Porque a veces está mucha rabia Tío, que te maten Y no reaparece, ¿sabes? Hay otro modo que es Monasterio Shambhali ¿Ave? Cinco contra cinco ¿Qué coño? Ya estamos compartidos Ya está, ¿no? Vale, ok Vamos a... Competitivo Ah, no, no No, aquí No, coño ¿Esto qué? ¿Que soy malito? ¿Ave? Aquí No competivo Viajando a... Suiza No he probado a este personaje Esta tía Yo hay tantos que no he probado ¿De por tanque? Vale ¿De mierda me están dando? No quiero dispararle curación al enemigo ¿Cómo entender? Vaya partida Partidaza, eh Joder ¿Ilius? ¡Todo guapo, tío! ¿Esto es Sevilla? Tú perdidos ¿Qué digo? De hecho, sí Se inspiraron en eso A ver, es un poco Obviamente, si quieres, tía Pero es que parecen marraquéis, tío Todo menos eso Chavi, ponte O Iban por ahora Es un tanque, por favor Que no lo quiero es un tanque No, no, porque yo estoy más acostumbrado a tanque, en verdad Iba con un tanque literal, ¿sabes? Lo ha perdido Pero es categoría de atacante normal, ¿sabes? Mira, veis esa, veis esa, veis esa placa solar, ¿no? ¿El qué? ¿Cuál cosa? Voy a hacer una de ahí enfrente, ¿no? Si lo ves, ¿no? Voy a intentar que me estoy rayando Están esperando, ¿no? Si ¿La ves? ¿La ves? Mmm Ah, pero mira, este mes es el que me suena a mí Que entre partidas se hacían cosas raras Si, este hemos jugado, ya Como que he intentado Como que aquí hay dos supports Metidos Ya, una me... Hay un lúteo y... Un lúteo y esto ¿Cuánto hay lúteo? Mmm, mamá... ¿Qué tiene la ulti ya? ¿La puta guarra cargó la ulti ya? Es que, de verdad Me voy a poner la feminista esta No, es transexual, creo Me importa la mierda Arregla de partículas ¿Me estás creando una barrera? A ver, no sé si era transexual Pero a veces han salido fanarts extraños Iván, no me sea en TikTok Tengo mucho suficiente Con que le pongan sensualidades a... Coño, ¿pero qué culpa tengo yo De que salga la chatilla en los fanarts Con pene de 4 metros? A mí me da igual ¿A mí me tira la burbuja? Ojalá Eso es hecho, ¿no? Doble Nada, por culo de la feminista Aparte es rusa Pero, pero, pero ¿Qué sentido tiene? Sí Que en Rusia no hay eso, coño ¡Tadam! Mira, hay que traer aquí los desociados Para que me lean los carteles Es que la que tiene La tu persona Es que es muy extraña esa La tía esa O sea, es como No sé, tío Nunca me he acostumbrado a... A quien ¿Tienen una camuflar? Pues no le ha salido muy bien, ¿verdad? ¿Eres tonta, coreana? Ella Mmm Come back when you are a Little Mord De chero Uh, la que le he dado Un video más Para perder el tiempo El Don Pollo, a ver Y una gana persona Está guapo, tío Tanque seguro Un pollo gigante Aguantando aquí como los cabrones Te llevo una racha ¿Qué coño dice la WNB? Que era mi dictadura Llevo 10, eh Llevo 10 Yo llevo 5 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me he puesto a hacer un gesto? Toma otro Otra El Macron, tío El Macron Por ciento de Francia Morir o como Matar al McDonald's este ¿Qué? ¿Qué? Puto Arthur Lo guardan, tío Te reviento O sea, el otro día Por el trailer de Super Mario Que sale el Luigi Con el Bowser, tío Ya me salieron 44 fanars De mierda Y por alguna razón Tirándose pedo Pero el fútbol Me refiero Les he puesto una bomba adentro Pero no he llegado a matar A mucha gente 14 voy Con la fútua Guido Pa Uy, cabrón La fútua, eh Esta, tío 14, ¿ah? Y ahora ¿Dónde estamos? Yo no sé cuánto Llegué allí Conseguir Va a trazar España Aquí ¿Qué? No deberíamos ser discretos No queremos a los paparazzi Necesito esa opción No todo, eh Pero, Xavi ¿Quién se ha arriesgado hasta que hablemos? ¿Una qué? Que novedos está de lujo, eh ¿Quién se apunta a Barbacoa? Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, seis, 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 Vamos a por los malditos estos del imperio otomano. Estas turquismana, estas. Mira, el tonfe ya está... Yo no voy al fondo. Mira ahí de fondo. ¡Hostia, tío! Me caí. Me caí. ¡La milicia! Que me están reventando. Me caí a la foto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¿Dónde está el otro? El puto negro este. ¡Abu, babu! ¡Esta situación! ¡Volungas! ¡Agu, tú, grupo! ¡Agostos, club! ¡Agostos, club! ¡Tomig! ¡No me digan en él! ¿Y cómo es nuevo? ¡Agostos, club para presidente! ¡Agostos, club! ¡Mierda, que! ¡Esta mierda, puño! ¡Ay, Dios mío! ¡No pilláis el puto! ¡Gracias! ¡Aguien cariciao! ¡Vos estás comiao! ¡Aguien cariciao! ¡Cállate, que le va a trapoño! ¡Watam! ¡Toma! ¡Un video mapapé del tiempo! ¡Al diablo! ¡Fuebra, amiguita! ¡Tú te crees! ¡Eh! Si, te digo eso, va por整 ¡Tobre waspísil en la boca! ¡El Yun' Rave, hermano! Pinto el hombre humano. Pinto el hombre humano. ¡Nice stephanine! ¡Nice, cheef! Nice I'm going, I'm literally going Where is the place? Hello, buddy Asesinato Viva España! Un saludo Ay No gracias He tirado No me rindo A la izquierda A la izquierda Falgais 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 Mal hecho Ostia Si, si, mal hecho No Creo que cuando se cae el suelo le pega El de la monga sin cabeza Puta yunkra de mierda No, tío ¿Por qué me río? Pobre hombre, te lo juro Es que Es que Esto es malo, ¿sabes? Es un meme que por algún motivo Me cago en la sombra esta Porque es mexicana No What's up, Mexico? What's up, Puri? Lo ha respetado en el México, cabrón Otra vez, tío, otra vez la perspectiva del culo, tío Ya, me metí Y salí muerto Esto se puede utilizar para muchas cosas, eh Que complicado Pues por qué Bueno, chicos Yo creo que eso es en YouTube Y peta la cabeza, todo guapo El tío no lo ver guachado Y todo guapo, eh Y peta la cabeza, vamos Ostia, que tío Que sea el Winston, ¿sabes? Nooo Pobre Alex Ni oración ¿Cómo que no me entiendo? Tío, coño Pero si no han hecho nada Me cago en la... Poder alzar el Imperio Romano, ¿no? Puntuación Bueno, lo bueno es que me voy a hacer más kills a uno La puerta es más larga, me voy a hacer más kills Se puede, se puede En fin Una puta bola hecha de aceros, eh ¿Quién se apunta a la barbacoa? Me he hecho, eh Creo que en esta... Iván creo que me he hecho... Bueno, gente Nos vamos pa' aquí, eh No sé cuánto... Cómo se podría ver para... ¡Eh! ¡Eh! Chavi, ven aquí, mira El... El gigante este... Torreventao que había Ya, ya, ya Sí, eso lo había visto No voy a echar todo así Ahora nos hemos metido más al centro de la ciudad, ¿sabes? Me... Me encanta que estamos teletransportándonos a la ciudad, a ver O sea... Vale, mira Una cosa, aquí con el Rod Hot hay un agujero gigante Que lo podéis tirar ahí, ¿sabes? Con el gancho Sí, lo puedes tirar ¿Porque hay un foso? No lo sé, pero... No lo sé, pero casi me caigo ¿Este no recibe daño ni nada? ¿Qué le pasa? Le estoy disparando 20 veces y no muere El puto Lucio este invencible ¡Ayú 공culo! ¡Ah un tiro! O menos de vida las cobros O menos de vida las cobro Me ataca a todos ¡Ina bomba! ¡Ina bomba! voy a matarlo me quiero ir de aquí no quiero morir estamos muy cerca de ellos me han cagado muchos muertos ya se va roto el tanque las dos mis proyectiles a alguien yo creo que para esto me voy a poner meteoro y popa con don de plaga y que lo dice ella adiós media el pozo porque se me han quitado el ancho adiós tengo la bulti es que el puto lucio este resiste cada golpe como si se nota que es de brasil me he caído porque no se como recuperarme de eso una buena sigma pero sin saber ni que que coño haces curame coño ya va a estar de la no moira vale lo hemos tomado es que el puto me estaba aquí tío eeeh adiós me han tirado hostia vaya hostia te han metido lo he visto 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 en el pozo caído está como moribundo he hecho ¡Ata! ¡Pum! Hey, guys, I'm... Hey, guys, I'm a little... Tiempo extra. Tiempo extra. Tiempo extra. Tiempo extra. ¿Podéis meter el punto, por favor? Ahí estoy. Tiempo extra. Aguanta, aguanta, aguanta. Estoy aguantando. Vale, tomarlo, tomarlo, tomarlo. Está vendido este. ¡Cacho, cacho, cacho! ¡Cacho, cacho! Aguantar, aguantar, aguantar. A mí me han matado, ¿eh? Porque el druf que la tiene conmigo. Lo he matado. Oh, esta es una asistencia mía. La han matado cuando estaba en mi trampa, ¿no? Voy para allá. Me caigo. Me caigo. Me muero. ¡Tengo ulti, eh! Que no lo tomen, que no lo tomen, que no lo tomen. Que me ha echado. Que este me echa. Me muero. Espérate, me muero. Esta situación requiere mal. Estoy dentro. ¡Tres pegando! ¡Fuego a tope! ¡Arrasamiento! Se ha tirado el pojo, tonto. ¡Puta madre, se ha callo! ¡Venga, tonto! que madre mía a buscar raíces venga vale hay que hacerlo vale, escuchas bien se hace por ahí que le ponga allí un escudo no, no no, no Macri por ahí, Macri por ahí ¿Fuera? está puto al rojo para hacer esto vamos más bueno que no 44 kills Dios yo he llevado una racha de ahí con cinco días no me acuerdo Adri yo me pon la cara Adri vamos a ver qué has hecho para ganar la partida no, no cuando te ponen la repetición para ese tomo los tubos ¿sabes? te vas a meter al competitivo ¿por qué? no has visto el tiempo hace sigue metiendo yo me voy a cerrar porque me han llamado antes pues yo me voy a también pues nada gente hasta luego hasta luego adiós gracias aquí Gracias.